Esa Pureza de neveras En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infieles del amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Hago que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se la dijo Por eso nadie sabe Cuando estoy llorando Cuando estoy herido Boemio de aficio Amigo de las farras De noche mi timor Navega sin amarras Navega sin amarras El antro de alopio Me atrepe entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarra Yo todo lo que tengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Hago que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se la dijo Por eso nadie sabe Cuando estoy llorando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy llorando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy herido Cuando estoy herido Cuando estoy herido Cuando estoy herido